Y si desde mañana nos vamos camino Hacia el sol Siempre pulsa las nuevas acciones Cotizarán amor No sé bien si esto podría suceder O no Caminante de tus huellas Algo tú tendrás que aprender Todos, todos queremos la luna Un pasaje al paraíso Siempre habrá algo nuevo más allá Todos, todos buscamos fortuna No importa cuál sea el precio Lo importante es no quedar atrás Y si volviendo a casa descubres que el verdadero amor Lo tenías al lado pero eras tan ciego en tu ambición Si lo sé que no es fácil pero es verdad Oye O frenamos el carro o la montaña se nos caerá Todos, todos queremos la luna Viajar en primera clase Mientras llueve afuera ¿Qué más da? Todos, todos buscamos fortuna No importa cuál sea el precio Lo importante es no quedar atrás Todos, todos queremos la luna Buscamos fortuna sin mirar atrás Todos, todos pedimos más que lo que damos Nos vamos, nos vamos, nos vamos Todos, todos queremos la luna Todos, todos queremos la luna Buscamos fortuna sin mirar atrás Todos, todos pedimos más que lo que damos Nos vamos, nos vamos, sí Todos, todos queremos la luna Viajar en primera clase Mientras llueve afuera ¿Qué más da? Todos, todos queremos la luna Todos, todos con el trinque en mano Que al final tarde o temprano La cuenta nos va a llegar ¡Ey! 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 Así que todo, así que todo, así que todo ¡Ey! ¡Ey! ¡Y se canta, serio! Todos, todos queremos la luna Viajar en primera clase Mientras llueve afuera ¿Qué más da? Todos, todos buscamos fortuna No importa cuál sea el precio Lo importante es no quedar atrás Así que todo, así que todo Así que todo Todos, todos con el trinque en mano Y al final tarde o temprano La cuenta nos va a llegar Amar Amar